Sin ofender, y pese a que todos quieren con tu linda hermana, está hueca. Oye, no eres tan violento como creí que eras. ¡Tramposo! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! ¿No pelearás por esto? No, esta es una tarea muy buena. A la oficina. ¿Qué? ¡A la oficina! Ve, ahora. Otra vez. Vamos, ve, es la segunda. ¡Vamos, ve, ve! ¡Vamos! Eso es, eso es. ¡Ve, vamos! ¡Oye, ve, oye! ¡Vamos, vamos, ve! Desde el principio. Bianca, vámonos. Estemos cerca del señor Cuervo. Ah, nos veremos luego, ¿sí? Descuida. Hay algo para ti. ¿Y está aquí? No debiste hacer esto. Ahora lo pagarás. Tú y aquella bruja. Oye, ya cállate, ¿quieres? Cruzaste la línea. ¿Quieres pegarme? Yo conduzco y yo escogeré la música. Pero es mi auto. ¡Quiero un café! ¿Alguien tiene un preservativo? ¿Un preservativo? ¿Cómo pudiste engañarme así? Yo solo... Yo solo quería... ¿Querías robarme? ¿Enviarme a terapia de morir o qué? ¿Vamos a la oficina? ¡Pues, pues, pues, pues... ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues!